El sistema aún está en periodo de prueba, pero la previsión es que empieza a funcionar la semana que viene. De momento se han adquirido una docena de dispositivos, pero si tiene éxito el sistema, se podrían adquirir más. Una receptora que recibe, digamos, eso que están emitiendo los micros, y un sistema de cascos para que las personas con problemas auditivos lo puedan escuchar bien. Tienen, digamos, implante coclear, llevan un lazo que se pone alrededor del cuello, que es un sistema de bucle invertido que se llama, que lo que hace es transformar el sonido en unas ondas para que su aparato lo recepcione y lo traduzca a sonido. Isabel padece la enfermedad de Menier. Desde 2021 tiene implantes cocleares. Gran amante de todo lo relacionado con la cultura, hasta ahora no podía disfrutar de los espectáculos de teatro o música. Para ella esta tecnología le devuelve la ilusión por un placer ya casi olvidado. No entiendes lo que se dice o lo que se canta, entonces es muy frustrante. Entonces he dejado de asistir absolutamente para todo porque yo me ponía muy nerviosa, yo quería oír. Esto para mí realmente es un hallazgo porque es muy importante volver a estar otra vez en el mundo. Yo lo digo siempre, cuando me quito el procesador del implante, siempre digo, ya estoy fuera del mundo. Desde noviembre el ballet ha aumentado en un 28% el número de visitantes. El próximo trimestre Isabel y otras personas con problemas auditivos podrán disfrutar, entre otras propuestas, de un concierto de Santiago Userón, otro de tangos y boleros con Emilio Menéndez y el de la coral polifónica de Cangas del Narcea, además de cine y teatro infantil y para adultos.